En este vídeo vamos a hablar de los flaps. Los flaps son un conjunto de aletas montadas en ambos lados del espejo de popa del barco, mediante unas articulaciones y un sistema de ajuste, pudiendo ser accionadas de manera individual hacia arriba y hacia abajo. Los flaps sirven para dos propósitos básicos, mantener la proa bajada o levantada y levantar uno de los costados del barco. De modo que los flaps permiten modificar el asiento longitudinal y transversal del barco en función de las condiciones de la mar, de la velocidad del barco, de la carga y del viento. En función del tipo de embarcación, los flaps serán un sistema complementario o único para controlar el ángulo de trimado de la embarcación. Los flaps serán un sistema complementario de trimado para aquellas embarcaciones que disponen de colas o motores fuera a borda equipados con power trim. En el resto de casos, como por ejemplo embarcaciones equipadas con eje, los flaps serán el único sistema que permitirá el ajuste del ángulo de trimado del barco. ¿Y cómo funcionan los flaps? Cuando los flaps se encuentran en una posición enrasada con respecto al fondo del barco, tienen poco o ningún efecto y presentan muy poca resistencia. Los flaps empiezan a trabajar cuando están bajados y modifican el flujo de agua que pasa por el fondo de la embarcación. Cuando los dos flaps se desplazan hacia abajo, se modifica el flujo de agua que pasa por el fondo de la embarcación, creando una presión hidrodinámica que genera una fuerza ascendente. Esta fuerza hace que la popa se eleve y la proa descienda. La cantidad de fuerza ascendente que generan los flaps dependerá de tres factores. El primero de ellos es la superficie de la aleta. El segundo, la velocidad a la que navega la embarcación. Y el tercero, el ángulo de inclinación del flap con respecto al fondo del barco. Unos flaps correctamente dimensionados harán que la embarcación alcance el régimen de planeo con menor esfuerzo, tiempo y consumo de combustible. Al acelerar, la popa del barco se hundirá y la proa se levantará. Al bajar los flaps mientras la embarcación va aumentando su velocidad, se evitará que la popa se hunda en exceso, permitiendo que la embarcación empiece a planear mucho antes. Acelerar al mismo tiempo que se bajan los flaps sin soltar el timón puede ser algo muy complicado. Una alternativa más sencilla es bajar los flaps un determinado ángulo antes de empezar a acelerar, y una vez alcanzado el planeo, volver a ajustar los flaps para dejarlos en su posición óptima. Hacer distintas pruebas nos permitirá determinar el ángulo inicial de referencia al que hay que bajar los flaps antes de empezar a acelerar para conseguir alcanzar el planeo con eficiencia. Para un correcto uso de los flaps en una embarcación es necesario ir experimentando, subiendo y bajando los flaps con suavidad, observando cómo reacciona la embarcación con el fin de conseguir conocer sus ángulos de funcionamiento óptimos. La influencia de los flaps en la estabilidad longitudinal. Cuando se empiezan a bajar los flaps, la popa se eleva y la proa desciende, produciendo un alargamiento longitudinal de la superficie mojada de planeo. Este alargamiento da una mayor estabilidad longitudinal a la embarcación y genera un mayor confort en la navegación. Además, cuando el trimado es óptimo, se notará que la dirección de la embarcación responde de una manera mucho más suave. Los flaps también suelen ser una solución para aquellas embarcaciones que adolecen del fenómeno del porpoising o marsopeo, porque permite un ajuste del eje longitudinal de la embarcación más acurado. Cuando el porpoising aparece, se ha de bajar un poco los flaps, suavemente, hasta que el fenómeno se mitiga o desaparece. Corregir escoras influencia en la estabilidad transversal. La principal ventaja de los flaps con respecto a otros sistemas de trimado es que se puede ajustar cada flap de manera independiente, permitiendo modificar el asiento transversal de la embarcación mientras se navega. Esto hace posible nivelar la embarcación en los casos en que se navega con escora, ya sea porque hay más carga en un costado, por la acción del viento u otros motivos. Para compensar esta escora basta con bajar gradualmente el flap del costado que se quiere levantar. Este ajuste se ha de hacer de forma gradual controlando los efectos en la navegación y el comportamiento de la embarcación. Uso de los flaps durante la navegación. Flaps marcha atrás. Cuando se está navegando marcha atrás, es importante que los flaps no estén bajados, ya que si están bajados producirán una resistencia de arrastre que dificultará la maniobrabilidad y generará un comportamiento extraño en la embarcación. Navegar con mar de proa. En las situaciones en las que se navega con mar de proa y las olas impactan contra la parte inferior del casco de manera repetitiva, produciendo lo que se conoce como pantocazos, es recomendable bajar los flaps para que la proa descienda y tenga un mayor contacto con el agua, permitiendo que la parte inferior afilada del casco corte las olas, reduciendo la fuerza del impacto de las olas contra el casco, consiguiendo un mayor control de la embarcación y navegando de una manera más confortable. Podemos ver dos ensayos de canal hechos para un mismo modelo de casco, en el que un ensayo se realiza con los flaps enrasados y el otro con los flaps bajados 17 grados. Como se puede observar, el modelo con los flaps bajados tiene menos cabeceo y por lo tanto un mejor comportamiento en la mar. Navegar con mar de popa. Cuando se navega con mar de popa y la velocidad de la embarcación es inferior a la velocidad de avance de las olas, los flaps deberán estar completamente retraídos para tener un mayor control de la embarcación. Si los flaps están bajados, la parte posterior de las dos aletas actuarán como una especie de pared sobre la que incidirán la fuerza de las olas y la corriente, generando peligrosos desequilibrios en la embarcación. Navegar con mar de través. Entramos en una parte un poco compleja, en la que el uso de los flaps dependerá mucho del estado de la mar y el barco en que se navega. Hay dos maneras de usar los flaps con mar de través, dos maneras completamente opuestas. Bajar el flap del lado opuesto al oleaje o bajar el flap del lado por donde viene el oleaje. Si se baja el flap del lado por el que no se recibe el oleaje, la embarcación puede compensar la escora producida por el viento. Al mismo tiempo permitirá compensar el abatimiento producido por el oleaje, ya que el flap bajado hará que la embarcación tienda a desplazarse hacia el lado contrario. Bajar el flap del lado opuesto al que se recibe el oleaje es especialmente recomendable para barcos con un centro de gravedad alto y bastante obra muerta, como por ejemplo embarcaciones con flybridge. Si se baja el flap del lado por el que viene el oleaje, se levanta ese costado y se escora ligeramente el barco hacia el lado opuesto. Al levantar el lado de barlovento se reduce el rocío arrastrado por el viento y las salpicaduras producidas por las olas, haciendo que el viaje sea más seco y confortable. Además, al inclinar el barco, la quilla se desplaza hacia el lado por el que vienen las olas, disminuyendo el ángulo de astilla muerta del lado contrario, haciendo que el balanceo se reduzca. Hay que tener cuidado al levantar el lado de barlovento de la embarcación y nunca hacerlo con oleajes que amenacen con volcar el barco. Con más de través, si el barco no se puede enderezar antes de que llegue la siguiente ola, lo recomendable será empezar a navegar zigzagueando. Y llegamos al fin de este vídeo. Como conclusión final, podríamos decir que los flaps dan mucho juego en el manejo de la embarcación si se saben usar correctamente.